Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Libros aquí en tu portal RTV. Es un placer, como siempre, recibirlos aquellos que aman la lectura. Hoy seguramente con una buena porción de público adolescente, porque visitamos a Ceci Curvelo, una de las autoras predilectas de esa franja etaria, de la adolescencia. Una de las autoras nacionales, además, preferidas. Acaba de publicar su nuevo libro, La búsqueda de Lucía, y sobre esto estuvimos hablando. ¿Cuál es la búsqueda de este personaje? Un personaje que descubre, ni más ni menos que ser una chica adoptada. ¿Qué cambios provocan su vida? Vamos a hablar con Cecilia Curvelo acerca de por qué surge la idea y la necesidad de escribir sobre esta temática de la búsqueda de las raíces. Sí, tal cual. Siempre me da mucha curiosidad el tema de cuando una familia adopta un bebé, qué es lo que siente ese bebé, ¿no? Cuando crece. A veces los papás dicen, no, mejor no le digo nada porque no me va a querer igual, o mejor le digo. Pero siempre pasa que nunca sabemos cómo va a reaccionar ese bebé cuando crece. Hay algunos que lo toman como algo natural, y bueno, mis papás son los que me criaron, y otros que en realidad terminan como enojándose con esa familia, como culpándolos de que los separó de su verdadera familia, y hacen toda una búsqueda de sus orígenes. Y bueno, eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Porque haces mucha idealización de cómo serían, y cuando de repente te topás con la realidad, no es esa realidad que vos te habías imaginado. En este libro Cecilia propone dos finales para esta historia. Y la pregunta, obviamente, es, ¿ya utilizó esta mecánica, esta forma de comunicarse con el lector y de hacer la lectura mucho más interactiva? Esta fue su respuesta. En esta serie, en los libros, todas las historias tienen dos finales. Es una manera de que el lector también como que se involucre más con la historia, y tenga que tomar una resolución, y que vea que, bueno, que en definitiva la vida es un poco eso, ¿no? Las resoluciones que tomamos también traen consecuencias, y bueno, es una forma de manejar nuestra vida, que bueno, una parte que sí la podemos manejar, y otra parte que es el destino, que no. ¿Qué hubiera pasado, no? Entonces es un poco eso, siempre yo tengo el ¿qué hubiera pasado? Sí. Y por eso me divierte hacer esos dos finales, pero siempre les digo a los chigrines, en realidad hay cientos de finales, y ustedes pueden escribir más, y a veces escriben algún otro y me lo pasan, y es súper divertido ver cómo ellos también se imaginan otros finales para las historias. La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que a veces no es tan fácil de transitar. ¿Por qué Ceci Curbelo eligió dirigir sus libros a esa franja etaria? Esto le preguntamos, y esta fue su respuesta. No sé, es que nunca me había imaginado que iba a escribir específicamente para adolescentes. Sí, lo que tenía muchísimas ganas en su momento era de hacer una revista para adolescentes, que no existía en Uruguay una revista específicamente para esa edad. Por lo menos a mi edad lo que consumíamos era, venía todo de Argentina, yo leía las revistas Latú y todo lo demás. Siempre pensaba, bueno, ¿por qué no hay algo nuestro? Entonces mi sueño de repente pasaba por ahí, hacer una revista para adolescentes. Se dio primero eso y a partir de ahí fue que se dio, bueno, me nació el interés de escribir para ellos. Como una especie de desafío también, porque esa cosa de que no leen, que muchos adultos dicen, no, los chilenos no leen nada, o ellos mismos te lo verbalizan a través de, no, no, lo único que leo es la revista. Y era como una especie de desafío, decir, bueno, voy a escribir algo a ver si les gusta y si se enganchan a leer. Así fue que nació, digamos, toda esta saga que es la serie de decisiones. La autora asume al ser una historia contada en primera persona la voz de Lucía, del personaje principal. Y no es una tarea fácil porque es la voz de un adolescente. Y si el lenguaje está cambiando en forma constante, ¿cuánto más cambia el lenguaje de un adolescente? Hay que ayornarse para esto, ¿no? Acerca de esta cuestión tan particular también hablamos con Ceci Curbelo. ¿Cómo se pone una mujer de 40 años en el lugar de un adolescente de 15, 16? Sí, el lenguaje de adolescente cambia permanentemente. Lo mismo que los íconos o los códigos o los ídolos, ¿no? Yo creo que ayuda muchísimo estar en las redes sociales y estar con ellos permanentemente evolucionando en esa vorágine que es Internet y que son esos cambios que se dan tan abruptamente. Entonces, a mí por lo menos me pasa que me sale de manera natural escribir desde ese lugar. Yo creo que también porque quedé un poco anclada en lo que es la adolescencia, no tanto en la infancia, en mi infancia fue muy linda y todo lo más, pero la adolescencia como que la sufrí, la padecí. Entonces, se me hace muy fácil volver a ese lugar y desde ese lugar plantarme a escribir historias. Vivimos en un mundo en el cual las redes sociales, la comunicación a través de Internet facilita la llegada entre el lector y el autor, algo que tal vez antes no era posible. ¿Cuál es el feedback que tiene Ceci Curbelo con su público adolescente aquí en Uruguay y también en otras partes del mundo? Es espectacular. Con los chicos y con la gente que rodea a esos chicos, a veces también con los tíos, con los padres o los abuelos, se generó como una especie de familia enorme que nos movemos en las redes y que estamos comunicados permanentemente y ellos también a veces me dicen bueno, ¿te gustaría ponerle tal nombre a tal personaje o cómo lo ves? Entonces, es una manera también de hacerlos partícipes de todo esto, ¿no? Vos ya has vendido más de 60.000 ejemplares. Es una cifra enorme. Esto habla de que también saliste a otros mercados. ¿Cómo se dio la salida fuera de Uruguay? La primera salida se dio a Paraguay ya hace unos años y para mí era como tocar el cielo con las manos, ¿no? O sea, salir a Uruguay era como una cosa que le pasaba a la gente grande y exitosa. O sea, nada que ver. Y bueno, los mercados fueron como interesándose en estos productos que son los libros y en estas historias, en las temáticas. Y bueno, un mercado lleva a otro y en definitiva hoy en día creo que estamos como en 10 países de toda Latinoamérica y el Caribe y ahora estamos entrando en España también. Y lo divertido de esto es que no solamente que sean libros uruguayos, ¿no? Que eso está buenísimo, más que es divertido, sino que a cada país donde llegan se traduce el español de ese país. Entonces, por ejemplo, podés leer La decisión de Camila, que es el primero de los libros, con un acento, con un tono colombiano, chileno o mexicano. Y es completamente diferente a lo que yo escribí. Y es una cosa rara cuando lo leo y digo, ay, ¿eso qué está diciendo, no? Y bueno, seguramente me pase ahora cuando lo traduzcan al español de España y, pues, hostia, hablar a ti. La decisión de Camila, Las dos caras de Sofía, La confesión de Micaela y La otra vida de Belén fueron los libros que antecedieron a este La búsqueda de Lucía. ¿Hay un sucesor ya en la cabecita de Cecilia Curbelo para este nuevo libro? Aquí va la respuesta. Mira, hay una que se está gestando acá. Siempre digo, bueno, esta es la última. Parezco Mirta alegrando. Digo, esta es la última. Y de repente hay un personaje como que me empieza a hacer ruido, me empieza a hacer ruido. Y empiezo a saber su historia y empiezo a notar en papelitos frases o cosas que me vienen de lo que le está pasando. Y de hecho, ahora tengo en la mesa de luz, en el cajoncito, 80.000 papeles con flechas y cosas. Y bueno, supongo que cuando termine la gira que estoy haciendo ahora, me voy a sentar tranquila y voy a escribir esa historia de esta persona, que es un personaje, pero ya para mí es como una persona que existe, que bueno, que le están pasando un montón de cosas y tengo esa necesidad como de contarlo, de sacarlo para afuera. Y ya para ir cerrando esta entrevista con Cecilia Curbelo aquí en Entre Libros, le preguntamos si alguna vez soñó, si anticipó al menos en la imaginación, que iba a poder vivir prácticamente de la escritura y de escribir libros para adolescentes. No, lo veía como un imposible, ¿no? Claro, además yo tengo 40 años. En mi época, cuando me criaron mis padres y todo eso, estudiar algo que sea convencional, ser médico, mi hijo el doctor, ¿no? O sea, es como, esta cosa era para gente como loca, ¿viste? Los que estaban zafados y decían, bueno, pobre, es medio hippie, no sé, ¿cómo se las va a arreglar? Entonces, no, lo veía como algo que bueno, que era simplemente por placer, pero mezclar eso, la verdad es que eso mismo te permita vivir, es como un sueño, sí. Y así compartimos este sueño hecho realidad, como nos decía recién Cecilia Curbelo, que es ser escritora, escribir para los más jóvenes. Hasta aquí entonces esta nueva entrega de Entre Libros. Recordá que podés suscribirte aquí a nuestro canal en YouTube para seguir recibiendo nuestras novedades o si no, ingresar a www.tuportalrtv.com para conocer no solamente Entre Libros, sino todas las propuestas que tenemos en este portal tan amplio e interactivo. Gracias y será hasta la próxima. ¡Suscríbete!